La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Yonatan Pedrosa de la comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. El día de hoy estaremos comentando el Evangelio según San Mateo, del capítulo 7, de los versículos del 15 al 20. Hoy Jesús nos hace una advertencia, que tengamos cuidado con los falsos profetas. Y es necesario que en nuestra vida identifiquemos cuáles son esos falsos profetas, que nos pueden ofertar muchísimas cosas en nuestra vida y que esas cosas que nos ofertan no nos llevan a Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros en nuestra vida seamos capaces de dejar a un lado todas esas voces que no nos conducen a Dios. Porque hay una realidad importante que nos puede ayudar a discernir cuál es el camino correcto que estamos llevando hacia Dios, que estamos caminando nosotros hacia Dios. Y es que nos dice al final del Evangelio que por los frutos los conocerán. Por los frutos que cada uno de nosotros demos en nuestra vida, allí se manifestará esa experiencia que vamos haciendo de Dios y lo que vamos escuchando de Dios cada día en nuestra vida. Si realmente desde nuestra vida somos capaces de dar esos frutos buenos y que esos frutos sean ofrecidos para aquellas personas que están siempre a nuestro alrededor, allí ellos podrán contemplar esa acción de Dios en nuestra vida. Y de manera especial una realidad importante, que esos frutos siempre transmitan a Dios. Que vivamos nosotros una vida coherente en nuestra vida y que las personas cuando nos vean podamos decir nosotros como San Pablo, que no nos contemplan a nosotros, sino que contemplan es al mismo Cristo que habita en nuestra vida. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es lo que deben contemplar siempre los que nos vean. Por eso es importante, queridos hermanas y hermanos, que vivamos esta experiencia en nuestra vida. Identificar cuáles son esas realidades que nos apartan de Dios. Pero ¿para qué? Para caminar por la senda que nos lleva a Él y sobre todo a dar buenos frutos y frutos en abundancia. Pidamos esta gracia al Señor en nuestra vida. Y que Él les bendiga abundantemente en la suya para que puedan ser buenos árboles y sobre todo que puedan dar esos árboles buenos frutos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.